Pues que creen, hoy voy a preparar una pasta con espinacas, tengo un litro y medio de agua hirviendo, ay no se si voy a poder vertir toda la sopa, si pude, quedo media llena la cacerola verdad, que no les quede igual que a mi, una cucharita de mantequilla y la dejamos que se cosa, pueden utilizar alguna otra pasta, no tienen que utilizar la misma que yo verdad, de ahí es una cebolla pero como vieron era una cebolla pequeñita me cabía en la mano, si no solamente en la mitad, yo voy a rebanarla toda completa porque es una cebolla pequeñita, pero luego hay unas grandototas, o sea la mitad y si les gustara muy poquito agreguen hasta menos. De ahí pues ya que la tenemos picada también vamos a necesitar lo que viene siendo tres dientes de ajo, los míos están grandotes, si estuvieran chiquititos agreguen un poquito más, hasta cuatro o cinco porque no están iguales todos los ajos, o sea que estos yo escogí los más grandecitos y si no les queda bien picadita pues le dan ahí otra vez, digo yo le dan una pasadita más y ya miren pues, ay luego aquí ando nerviosa miren y puedo picar el ajo, de ahí pues nuestra pasta ya está hirviendo, se sigue cociendo, en otra cacerola voy a agregar dos cucharitas de mantequilla, si ustedes quieren pueden agregar solo una, yo si le voy a agregar dos verdad, vertimos la cebolla y el ajo para que se empiece a freír nuestra cebolla y pues el ajo verdad, mientras, acá está la pasta si vieron se sigue cocinando, mientras tanto le voy a agregar solamente poquita pimienta, vamos a picar el jitomate, el jitomate y yo como son dos chiquitos y es uno más o menos grandecito, si fueran grandes solamente agreguen dos y luego hay unos tomatotes, vamos a agregarle ese tomatote roma, uy pues ese con uno y vertimos nuestro tomate pero ya la cebolla y el jitomate ya está cocido, voy a agregar muy poquitita sal, si ustedes quieren pueden agregar poquita también ahí y de ahí vamos a picar lo que viene siendo espinaca, yo si me gusta agregarle bastante espinaca porque es una manera de que mis hijos se coman la espinaca aquí, ni la sienten y miren, aquí como pueden ver ya el jitomate y la cebolla estaba súper cocidito y agregamos nuestra lata de tomate y voy a agregar orégano, pero no es mucho orégano y también más pimienta, yo estoy agregando para sazonar el concentrado de tomate, también pueden agregar el de pollo si ustedes quisieran y si no solo agreguen sal, hay que probarla y de ahí vamos a empezar a vertir la espinaca, yo la voy a poner aquí, ¿por qué? porque así no se coce más y ella se hace más pequeñita, entonces cuando se van comiendo la pasta pues ni la sienten, si ustedes no quieren tan cocida la pueden poner al final, de ahí voy a vertir la pasta, como pueden ver ya estaba hirviendo y pues de ahí miren, solamente, acá me quedó poquita pero ya se llenó la cacerola, así que se va a quedar así, ¿verdad? de ahí pues solamente revolvemos y como está bien caliente le apago y empiezo a agregar queso, es queso para derretir, yo estoy utilizando este, pueden utilizar algún otro si ustedes tienen algún otro que ustedes utilicen, le damos una meñadita y lo dejamos en lo caliente, ahí que se quede, ¿verdad? y de ahí pues ya está lista, miren cómo queda esto, uy esto está delicioso, huele riquísimo por si se animan a hacer esta pasta, a mí me encanta, uy miren nada más el queso, el queso cabe mencionar, le agregan a su gusto, si no quieren tanto agregan poquito y como siempre cuídense hasta la próxima, ojalá y se animen a prepararla. ¡Gracias!